Con mis besos te decía que te embabas, poco a poco con el tiempo y olvidándome de ti, por caminos que se alejan de perdir, por caminos que se alejan de perdir. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas piñan de tu altar. Y al rezar te puedo confundir que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Noveno día de la novena, María, maestra del recato y la sensatez, dedicado a los jóvenes. Honestidad es apostar por el recato y la sensatez, esa modestia que brota del que conoce la verdad y se adhiere a ella sin rodeos. Hoy dedicamos la novena a nuestros jóvenes. Ellos son el futuro de la iglesia y la sociedad. Y no está de más implorar a nuestra Virgen de la Alta Gracia para que impere en la vida de nuestros jóvenes la sensatez y el recato. Actualmente, se hace apología de la extravagancia como conducta social. Valores como la austeridad y la modestia parecieran un contrasentido o equivocación en cultura juvenil de hoy. Desde nuestra comunidad eclesial queremos reivindicar con María el papel de los jóvenes como los agentes del cambio que necesita el mundo. Cambio que pasa una vida honesta y honrada basada en el esfuerzo y la disciplina, el amor y la búsqueda incesante de la verdad. Y con ella, la búsqueda de la excelencia en ti. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme con cosa y posesión tuya. Amén. Lectura de la palabra según San Lucas Por aquellos días, María se dirigió de prisa a un pueblo de la religión montañosa de Judea y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se movió en su vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo Isabel, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Tan pronto como hoy he oído tu saludo, mi hijo se ha movido de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Palabra de tu Señor. Gracias. ¿Qué te dice esta palabra hoy a ti y a tu vida? ¿Qué te parece la visita de María a Isabel? La sensatez y el recato de María la llevan hasta Isabel. ¿A dónde te lleva a ti? ¿Crees que nuestros jóvenes están dominados por la sensatez? La sensatez en la Biblia se estima igual que la santidad, porque se trata de lo mismo. Es sensato el que piensa y obra rectamente. Quien, a partir de la verdad, se hace un juicio y vive conforme a él como una norma moral. Muchísimos jóvenes hoy están claros de que para salir adelante en la vida no existe vía expedita, no hay atajos ni trucos, sino un camino constante de continua superación de sí mismos. María, con su vida, nos da claves para practicar la honestidad, no como una cosa de algunos días, sino como una cualificación de la propia persona y de la vida. La honestidad es tal cuando la sensatez es el imperio de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Una nueva inteligencia está comprendiendo y transformando el mundo, pero esta inteligencia desprovista de sensatez es un absurdo y un sinsentido, porque sólo la verdad es capaz de darnos una orientación fundamental en la vida y seguirla es lo propio de aquellos que son honestos, rectos y sensatos. Contemplamos en este momento el cuadro de la Altagracia pensando en nuestra historia de amor con la Virgen de la Altagracia. Gracias. 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 Gracias.